Mi nombre es Luis Fernando Rangel Lénez, tengo 21 años, actualmente soy el coordinador de la Biblioteca Ciudad del Bicentenario, la cual le ha generado a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, un conocimiento que les permita desarrollar sus habilidades y así tener un desarrollo de comunidades. Y es por eso que Ciudad del Bicentenario está más cerca de la gente. Gracias por ver el video.